Zudaiki y Pato eligieron este día de los enamorados para expresar el cariño que siente el uno por el otro, hecho que hizo suponer a los fans de Hexatlón que entre estos dos si existe un romance. Desde hace tiempo se especula que Zudaiki y Pato tienen más que un compañerismo o amistad pues se han dejado ver muy acaramelados en el reality show. Dos de los escándalos más grandes que armó este par de tortolos fue cuando sus colchonetas amanecieron juntas, situación que hizo suponer que durmieron en el mismo lugar. El segundo fue cuando ocurrió algo similar, pero ahora fueron sus camas completas. Por si fuera poco, corrió el rumor de que Pato le dio una nalgada a Zudaiki, sin embargo, esto fue desmentido. Pero como bien dicen, el amor y el dinero son dos cosas que no se pueden ocultar, así que lo que hay entre Zudaiki y Pato tarde o temprano tendrá que salir a la luz. Este jueves ambos compartieron postales en sus cuentas de Instagram y escribieron reveladores mensajes sobre su relación, mismos que fueron retomados y expuestos por los seguidores de Hexatlón. Zudaiki publicó una fotografía en la que ella y Pato aparecen de espalda y a unos centímetros de tomarse de la mano. La competidora del equipo rojo agradeció el cariño de su compañero, y un día, aparecen personas que nunca pensaste conocer y descubres cuántas cosas se pueden conocer de completos extraños. Atrévete a ser feliz Risa gracias por tanto cariño patito. Risa feliz San Valentín. View this post on Instagram y un día, aparecen personas que nunca pensaste conocer y descubres cuántas cosas se pueden conocer de completos extraños. Por primera vez dejas la monotonía y te alejas de tus miedos y de tus prejuicios, sólo existe este momento, el momento en donde eres tú mismo y entonces te atreves a elegir la vida que quieres, a caminar por diferentes caminos, a conocer personas nuevas, a viajar, a reír por cualquier cosa. Te conectas contigo misma, con los demás, con la naturaleza y cuando menos piensas ya no eres la misma persona, eres libre, luces distinta, feliz, alegre, le has dado un maravilloso regalo a tu vida. Felicidades por eso, atrévete a reinventar y a reconstruirte. Atrévete a ser feliz Risa gracias por tanto cariño patito. Risa feliz San Valentín Flor de Rosa a postxarred by Zudí Rodríguez, arroba Zudayki Rodríguez, on Feb 14, 2019 a 12 y 8 del mediodía PST Por su parte, Pato expresó que gracias a Hexatlón pudo conocer la sonrisa más hermosa, Hexatlón me dejó conocer a la sonrisa más hermosa a, me siento muy afortunado de contar con tu presencia. Aunque Pato en ningún momento mencionó el nombre de Zudayki, todo indica que el mensaje es para ella, pues la publicación incluye una postal de él y la bella deportista. Beauty's post on Instagram hay un día en especial en el cual se celebra el amor y la amistad, mis 14 de febrero cuando era niño y aún ahora cuando puedo voy a vender flores a mi hermoso Colima, mis papás han trabajado durante más de 40 años en el negocio de la florería, Pina. Es lindo ver la sonrisa o la sorpresa de una clienta cuando recibe tremendo regalo, se siente muy padre. Pero bueno, a lo que iba es que no necesariamente en un solo día se puede tener todo este tipo de detalles, pueden ser los 365 días del año, desde un beso de buenos días en la mañana, llevarle una taza de café preparada con amor, un jugo de naranja, un pan con mantequilla, un lindo abrazo para empezar el día, si estás lejos un mensaje para que esa persona que te ama sepa que piensas en ella, preguntar si ya comió, si se siente bien, cuando vayas a dormir, este me encanta, recordarle cuánto amas a esa persona, no sabemos si despertaremos al día siguiente así que esas palabras si fueran para mí en ese momento partiría feliz de este mundo porque fue lo último que escuché. Tengo el ejemplo de mis padres en casa y eso lo aprendí en casita cara sonriente. Disfruten este 14 de febrero y les deseo de todo corazón felicidad. Ver por tantos meses esa sonrisa al despertar es lo mejor de la vida. Hexatlón me dejó conocer a la sonrisa más hermosa a, me siento muy afortunado de contar con tu presencia, no solo hay adentro hacías que mis días fueran tan lindos, ahora que estoy ya en México me siento tan contento, emocionado de que estemos juntos. Tantas veces, platicamos de cómo sería estar allá afuera, estar contigo y ser libre me hace feliz. Quiero darte las gracias por eso Michu Lili, feliz día de San Valentín. A te, Capitán Coraje a postxarred by Pato Araujo 5, arroba araujo punto patrición, on feb 14, 2019 at 10 y 12 de la mañana pst crees que hacen bonita pareja. Fuentes, Instagram y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook comments.